La Policía Nacional logró la captura de alias Coco, quien sería el presunto responsable de herir con una bala perdida a un menor de edad del pasado sábado y quien se encuentra recibiendo atención médica especializada por la gravedad de su herida. En menos de 72 horas se logra la captura por orden judicial de Luis Miranda, conocido en el mundo delincuencial como Coco, por el delito de homicidio agravado en tentativa en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas. El fin de semana, una vez se conoció el hecho, se conforma nuevamente el grupo de tareas especiales entre Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación en el cual un menor de edad de 8 años resulta impactado en la región occipital con arma de fuego, la persona huye del lugar y gracias a las labores investigativas se logra en tiempo récord identificar, expedir la orden de captura y posteriormente su captura y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Esta persona tendría 10 anotaciones judiciales por delitos cometidos cuando aún era menor de edad y haría parte de una banda delincuencial que está en disputa territorial en Barranca Bermeja. Cabe señalar lo siguiente, alias Coco es una persona que es capturada por estos hechos que ocurrieron el pasado fin de semana y está en este momento siendo judicializado por un fiscal de la seccional. Adicionalmente hay las anotaciones que tiene y demás antecedentes o anotaciones que tiene en este momento pues están en etapa de indagación, otra etapa de juicio pero se cometieron cuando era menor de edad y pues la ley 1908 pues es un poco laxa con los menores de edad, en ese sentido pues es por eso que esta persona pues gozaba de su libertad. Alias Coco fue puesto a disposición de un juez de la República de la Fiscalía General de la Nación quien definirá su situación jurídica. La policía invita a la comunidad a denunciar este tipo de casos para dar con los responsables.